Arranqué este programa diciendo que estábamos a cinco minutos de la Tercera Guerra Mundial sin ningún ánimo de imprimir terror, de llevar terror a los hogares para decodificarme a mí y para llevar tranquilidad. O no, sobre este tema ya está con nosotros Marcelo Falac, que es analista político, es columnista de Letra P, es una persona muy mencionada acá porque tanto el conductor original de este programa como el conductor B, que vengo a ser yo, lo leemos todas las mañanas y lo mencionamos acá. Además de todo eso, es un gran periodista, es amigo mío, es una enorme persona sin un solo defecto, que es gigante, es gigante. ¿Cómo? ¿Cuál? Y es que es un hincha de la boca muy termo. No, compañero. Sacando todo lo demás. Lo que más te hace brillar, te digo. Hola, Marcelo. Tercera Guerra Mundial, pero séptimo Libertadores. No respondas, boludo. Vas a arruinar una carrera. Che, no se lo necesita mucho a Diego Iglesias, ¿no? No, no. Yo creo que esto está completo así. ¿Verdad que acá decís eso, que se bajan mis sueldas? Para la recorta de él. Para la recorta de la audio. Lo quiero a Diego, lo quiero. Marce, después de lo que vimos el fin de semana, este ataque de Irán a Israel, ataque que el propio Irán calificó como una novedad, como un cambio en las reglas del juego. Arranquemos por lo último. Hoy, lunes, ¿cuál es la foto? Hoy, la foto es la de un gobierno de Israel tratando de dar algún tipo de respuesta, también militar. Alguna demostración de fuerza y con las manos un tanto atadas por Estados Unidos y por los demás miembros del grupo de los siete, que no quieren que esto escale. Porque fue interesante lo que pasó el sábado cuando uno mira ahora toda la película. Vos hablabas de Tercera Guerra Mundial el sábado, cuando empezaron a viajar los misiles cruceros, los misiles balísticos, los drones kamikaze de Irán, y tardaron unas horas porque los drones eran lo más lento, era lo que tardaba un par de horas en llegar. Se hablaba de la posibilidad de una escalada que llevara a una guerra mundial. ¿Por qué? Porque tenés una situación regional muy enrevesada, enrevesada, actores regionales como Israel, Irán, Arabia Saudita, las monarquías del Golfo, actores de otra envergadura como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, por un lado Rusia como protector de Irán en algún punto. Entonces vos tenías un montón de condiciones para que eso escale. Tenías el factor nuclear. Israel tiene armas nucleares. Irán la está buscando. O sea, realmente puede ser un despiporre esto. Lo que se vio efectivamente después de todas esas horas, para mi gusto fue una gran puesta en escena. Ustedes van a acordarse. Enero de 2020. A ver. Estados Unidos, gobernada por Donald Trump, lanza un ataque para llevar a cabo un asesinato selectivo de un dirigente, un jefe militar iraní, Soleimani, el general Soleimani. Que fue un hecho muy sonado en aquel momento porque el tipo era un héroe, un héroe realmente en Irán, un tipo de muy alto perfil, el jefe de la milicia, de la fuerza Quds. La fuerza Quds es el brazo que actúa en el exterior de la guardia revolucionaria iraní. La guardia revolucionaria es la milicia, el ejército de élite que defiende al régimen teocrático. Claro, y no hay que pensarlo como si fuesen las fuerzas armadas de acá porque el rol, la importancia, la trascendencia, casi desde el punto de vista social que tiene el Irán, es incomparable. Claro, y además dentro del aparato militar hay un grupo que es la fuerza de élite del propio régimen, más allá del ejército, de armada y fuerza de élite. Este asesinato selectivo ordenado por Donald Trump generó, pocos días después, un ataque misilístico de Irán contra bases de Estados Unidos en Irak. ¿Qué hizo Estados Unidos? Interceptó los misiles, cayeron un par, rompieron alguna cosa, Estados Unidos nunca más respondió. Me gusta esa foto que estás comparando. Esto es lo mismo que ocurrió en este caso, lo cual a mí me lleva a pensar, sobre todo a partir de la evidencia que se conoció en los últimos horas, días, de que Irán fue teniendo al tanto a Estados Unidos con varios días de antelación, por lo menos tres días a través de la diplomacia suiza, que se iba a producir un ataque, qué envergadura iba a tener, qué objetivos iba a tener, garantías de que no iba a tocar ninguna posición, ni naval, ni ninguna base terrestre de Estados Unidos en la región, y que esto iba a ser lo que iba a ocurrir. Entonces, completo, lo que ocurrió fue esta lluvia de 330 proyectiles, una acción conjunta de las baterías antimisilísticas israelíes y, sobre todo, estadounidenses, británicas, francesas, una efectividad para abatir del 99%, una nena beduina herida y daños menores en una base aérea israelí. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Ahora, perdón, profe, pero... Y me quiero agarrar de esta foto que nos trae 2020 y que yo no la tenía presente. Israel está en condiciones por contexto histórico y también por presencia territorial, porque no es lo mismo que Estados Unidos no reaccione cuando le atacan bases en Irak, pero que vos estás del otro lado del mundo, que siendo Israel, estando en el centro del escenario bélico y, además, y a su vez manteniendo vos también tu propia guerra en Gaza. Digo, ¿tiene margen Israel para oír las recomendaciones del G7 de no reaccionar? La pregunta nos lleva a cuál fue el antecedente inmediato de este ataque de Irán. Es imposible hacer una historia completa porque esto es una cosa que sabemos que tiene décadas, sino siglos... Sí, terminamos en el rey Salomón. Más o menos, sí. El antecedente inmediato fue un ataque ampliamente atribuido a Israel, que Israel no reconoce, no desmiente, fue Israel, al complejo diplomático iraní en Damasco, la capital de Siria. Era un complejo de dos edificios, uno más grande, uno más pequeño, el pequeño era la sede consular que fue destruida en este ataque. Ahí murieron siete personas, una de ellas un alto comandante de la fuerza Quds. Volvemos a lo mismo, al brazo de la Guardia Revolucionaria que actúa en la región articulando con lo que se llaman los proxys, lo que son los aliados de Irán en la región, como la milicia libanesa Hezbulá, los rebeldes hutíes de Yemen, el propio grupo Hamas, las milicias chiítas iraquíes. Bueno, todo esto es lo que coordina la fuerza Quds. A este tipo lo matan. Esto es lo que precipita el ataque iraní del sábado. Claro, lo que dice Irán, lo mío no es un ataque, es un contraataque. Es una represalia. Pero bueno, Israel te va a decir, y aquello fue una represalia, porque este tipo coordina con Hezbulá, que me tiró no sé cuánto cohetes la vez pasada, y lo deja más. Sí, vas para atrás y no terminás nunca. No termina nunca, por eso. Acá hay muchísima gente, hay más gente que vive de la guerra que la que muere en la guerra. Yo creo que eso siempre hay que tenerlo presente. Entonces, ¿por qué Netanyahu actuó como actuó? Bueno, él calculó mal y no se imaginó que esto iba a pasar. Bueno, entonces viajemos en el tiempo más atrás, a 2015. Cuando Barack Obama, ustedes recordarán, firma un muy polémico, polémico por los sentimientos encontrados que generó en aquel momento, un acuerdo nuclear con Irán, que básicamente implicaba, a través del grupo llamado 5 más 1, los cinco miembros del Consejo de Seguridad, los permanentes, más Alemania, por un lado, Irán por el otro, y era levantar las sanciones económicas más pesadas que estaban impuestas sobre el régimen, y por otro lado, que Irán sometiera su programa nuclear, que ampliamente busca fines militares, a auditorías de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esto funcionó con el rechazo de Israel, profundo rechazo, hasta que en 2018 Trump saca a Estados Unidos de este acuerdo, y si sale a Estados Unidos no hay acuerdo. Entonces Irán se liberó las manos y dijo, mi plan nuclear otra vez vuelve a ser totalmente autónomo. Desde ese momento, en 2015, ¿quién gobernaba Israel? Benjamín Netanyahu. El mismo que hoy. Ya en aquel momento él tenía el plan de desencadenar una guerra abierta con Irán para atacar las instalaciones nucleares iraníes, aún sabiendo que algunas son subterráneas, que están muy fuertemente custodiadas, pero cualquier demora que Israel pudiera ocasionar en el programa atómico iraní, para Israel era una bendición. Estados Unidos con Barack Obama en aquel momento no se dejó arrastrar a una guerra abierta. Y más allá de muchos gestos de alineamiento con Israel, como el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, tampoco Donald Trump. Y es lo mismo que está haciendo ahora Joe Biden, que le está diciendo a Netanyahu, Campeón, calmate, ganaste, interceptaste casi todo lo que te tiraron. Ya está, déjala correr. Israel, mientras tanto, su gobierno analiza medidas de contrarreplica, de represalia, y es lo que mantiene la atención de estos días. ¿Hasta qué punto este hombre puede terminar desencadenando una guerra abierta? A eso quería llegar, Marcelo. Lo último que tenemos como noticias del momento, es a Benjamín Netanyahu diciendo que va a haber una respuesta ante este ataque de Irán, por parte de Israel, y al medio israelí Haaretz, que lo que dice es que Netanyahu se inclina por atacar militarmente a Irán. Hay una enorme interna en Israel. Netanyahu está haciendo lo mismo que estamos diciendo que quería en 2015. 2014, 2015. Una guerra con Irán. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que demostró el fin de semana lo que pasó? Que Israel solo no puede contra un ataque iraní. Para frenar esta andanada de misiles. Porque, ojo, esto es interesante. Frenaron el 99%, aplauso, medalla y beso. Pero Irán tiene mucho más. Y cualquier sistema antimisilístico tiene un punto de saturación. Claro. ¿Cuánto vos podés bajar? ¿Cuánto se te va a colar? Es como la del arqueros. Sí, y la próxima vez no te vas a enterar tres días antes de lo que va a pasar. Es como la de los arqueros. Vos le pateas diez veces, qué sé yo, un gol le vas a meter. Bien. Lo que se demostró entonces es que Israel depende de la ayuda de Estados Unidos, sobre todo. ¿Qué le dijo Biden? Estados Unidos, aparte, bueno, cuestiones que tienen que ver con el lobby israelí, financiamiento de la política, un montón de cosas. Le dice, Estados Unidos va a socorrer, va a ir en auxilio defensivo de Israel en cualquier caso. Pero no si Israel emprende una ofensiva. El problema es que esto es ambiguo. Porque supongamos que Netanyahu se cortara, precipitara una respuesta durísima contra Irán, Irán atacara y Estados Unidos se vería otra vez obligado a salir en defensa, en defensa de Israel cuando lleguen los misiles iraníes. Entonces, hay una zona gris ahí, en la cual me parece que es la que tenemos que tener en cuenta en los próximos días, próximas semanas. Que es, ¿hasta qué punto Netanyahu no siente, a pesar de la advertencia de Biden y de la disuasión de Biden, que tiene un margen para hacer la suya y arrastrar efectivamente a Estados Unidos a una guerra, aunque sea proveyendo a la defensa de Israel? Está con nosotros Marcelo Falak, que es analista político y además columnista de Letra P. Porta que les recomiendo mucho leer, ¿eh? Han pasado grandes periodistas por ahí. Grandes periodistas. Grandes periodistas. Más antes que ahora. Sí. Yo también pasé. Marce, ¿hay alguna posibilidad de que esta situación con Irán tenga algún tipo de influencia o que cambie la estrategia o el plan de Israel en su avanzada en Gaza? A ver, le abre otro flanco, ¿no? Pasa que Gaza está en una situación en la que ya la rompieron un montón de veces, solamente en esta última guerra. Ahora, yo trato de ser parco para usar algunos términos que están en boga hoy, que incluso sustentan acusaciones contra Israel de genocidio y limpieza étnica. Pero la verdad es que lo que está pasando con la población civil de Gaza es un disparate, es una barbaridad. Tanto que antes de todo esto, de esta última escalada, los propios Estados Unidos dejaron pasar en un hecho inédito en el Consejo de Seguridad de la ONU, una resolución que llama a las partes a Israel. Básicamente, a cesar las hostilidades, a un alto al fuego. Ahí vos tenés casi dos millones de personas que van de un lado para otro, a la deriva, sufriendo bombardeos y que no tienen ni dónde refugiarse. Olvídate de la comida, lo que fueron hace unas semanas las imágenes de un asalto a un camión de ayuda alimentaria. Es gente que está desesperada. Y esto está siendo aplicado sin ningún tipo de piedad por parte de Israel. Por eso, acá en Argentina hay muchos judíos, mucha gente de origen árabe. Lo bueno en mi caso es que yo tengo los dos orígenes mezclados, lo cual está genial. Vos sos un quilombo, sos doble camiseta. Claro, total. Entonces, viste, miro las cosas con un poquito. Trato de ponerle un poco más de distancia. Insisto, hay mucha más gente que vive de la guerra que la que muere en la guerra. Y mirá que es mucha la que muere en esa guerra. Y obviamente Israel está empeñado en una situación en la que quiere este gobierno y los anteriores. Seamos justos porque es muy fácil caerle solo a Netanyahu. Hay una mayoría social muy persistente en Israel que viene votando desde hace muchísimo tiempo gobiernos que no levantan el pie del acelerador de la colonización de Cisjordania. Y que no lo hacen. Y bueno, en algún momento las cuestiones se complican. Y hay muy poca gente que apueste a la paz y una negociación. Ni hablar del lado palestino. También es muy difícil hablar con Hamas. O imposible. Así que está jodido el asunto. ¿Qué te pareció el posicionamiento de los países de la región de América Latina y Argentina? Interesantísimo eso. Si vos mirás el comunicado oficial de la Cancillería de Brasil, de Itamaraty, es un quilombo. Porque sí está mal el ataque de Irán, pero Israel, en Gaza... Brasil tiene un enorme problema que es que convive con Irán. Los BRICS. En el grupo BRICS. Desde el 1 de enero. La misma fecha en la que tenía que entrar a Argentina. Entraba en Irán, pero no solo Irán. Egipto, Arabia Saudita, enemigo regional de Irán. ¿No? Hay un problema ahí geopolítico importante. La Embajada de Chile... No, no filtra mucho en los BRICS. No, no, no. La Cancillería de Chile toma otro camino. Que es un comunicado mucho más profesional, más frío. Chile tiene una gran comunidad palestina. Pero es un comunicado muy profesional, te diría la verdad. Casi de compromiso. Llamamos a las hostilidades, a que cesen y condenamos la agresión. ¿Algo parecido a la posición histórica argentina? Muy parecido a la posición histórica argentina. Que evidentemente ha tenido un viraje dramático. Encima con gestos políticos de enorme sobreactuación. Como por ejemplo que la reunión del Comité de Crisis la encabece el embajador de Israel. Sí, o que por lo menos participe en el primer tramo de eso. Te digo para que no te salte ahora el presidente a insultarte por las redes. No sé si te preocupa mucho eso, pero bueno. A mí me tocó hace unos días con una cuenta atribuida a Santiago Caputo. No sé si es de Santiago Caputo. Con el Infantarles. Sí, no le gustó que yo preguntara cuántos perros viven en Olivos. Pero bueno, no importa. Y no te respondió tampoco. La Argentina está sobreactuando esta situación. Es interesante esto. Quiero que me, ya para concluir, pero que me desarrolles eso. ¿Cómo tenemos que ver desde acá con el giro total en la política exterior argentina? Este alineamiento irrestricto. Y en algunos casos, permitime, medio hasta infantil del gobierno. En una posición medio, Diego lo llamó la semana pasada acá, como de política Marvel. ¿Viste? Como están los buenos que van contra Oxide. Lo dijo así Milley en la entrevista con Alejandro Fantino, en la que él se sentía a gusto. Porque recordemos, Fantino, esto corre por mi cuenta. Fue el primer comunicador de ultraderecha que le dio cabida. Porque hay muchos comunicadores de ultraderecha y él fue el primero probablemente. ¿Y cómo tenemos que verlo desde acá? Bueno, a ver, en esa entrevista Milley dice que hay que estar del lado de las fuerzas del bien. Que Argentina ya está en el radar del terrorismo. Así que cualquier cosa que hagan no hace una diferencia. A mí me parece que Argentina está abandonando posiciones históricas que tienen que ver con los principios de resolución pacífica de controversias, no injerencia, llamados, llamamientos a la negociación para la resolución de conflictos. Un poco lo que hablábamos del gobierno de Chile y de tantos otros, no solamente de izquierda o de derecha. Argentina, que se habla del alineamiento con Israel, Estados Unidos y las democracias del mundo libre, está más alineado con Israel que con el resto de las democracias del mundo libre. Porque Estados Unidos claramente le está diciendo otra cosa a Israel que la que le está marcando con sus gestos el gobierno argentino. Sí, hay una cuestión casi medio hasta pasional por parte del presidente. Absolutamente, lo discutimos. Que es lo último que podés poner en una estrategia diplomática. Después podemos discutir si Israel es bueno, si Israel es malo, si te gusta, si no te gusta, digamos. Pero lo que no puede ocurrir en un país es que si hay algo parecido a una política de Estado, que es por ejemplo el apego diplomático al principio en injerencia y resolución pacífica de conflictos, por el gusto de un presidente ocasional y por su propia transición espiritual probablemente, que termina enrolando al país en una etapa de este conflicto del que empezamos hablando, que ahora, si todo lo que dijimos es cierto y entra en una especie de desescalada, por lo menos en lo militar, en lo más visible, vuelve a las catacumbas de siempre de la contrainteligencia y los atentados. Y no hay nadie en la Argentina que pueda afirmar que Irán no tuvo que ver con los atentados del 92 y el 94, más allá de la enorme operación judicial y de prensa que se montó respecto del último fallo de la Cámara de Casación. Clarísimo. Marcelo Farak pasó por el mejor país del mundo. Marcelo, quiero decirte mucha suerte en la Copa Sudamericana. Me encantaría. Estoy muy manija. Es una linda Copa Pará. Es linda. Para ustedes fue el principio de la resurrección. No me hagas acordar. Después del descenso. No me hagas acordar. Después del descenso nos eliminaron a nosotros, incluso. Y fue el principio del ciclo más brillante de la historia del líder. Y por último, y ojalá que también puedan clasificar a los cuartos finales de la Copa de la Liga Argentina. Yo estoy muy confiado en eso. Así que existe la posibilidad de que nos crucemos. Ojalá. Te quiero mucho. Yo también. Mejor país. Hasta las 18. En Radio con Voz.